... Último bloque de información y se terminó octubre, el mes rosa. Así es, Marci, y como cierre de este mes de concientización contra el cáncer de mama, se realizó una importante actividad protagonizada por Yuka, las chicas de Yuka, y plantaron un árbol ahí en la costanera. Lo vemos. Una de las tantas actividades que hemos venido desarrollando este mes, con la campaña de concientización, que luchemos contra el cáncer de mama. En este caso, ¿cuáles son las características de este árbol? Ah, este árbol es hermoso, es un lapacho de color rosa, donde cuenta la leyenda que nadie, ninguno de los árboles, quería florecer en invierno porque hace mucho frío, porque hay sequía, porque hay quema. Y el lapacho fue quien dijo, yo quiero colorear el invierno. Entonces Dios le dio un gran linaje, flores de color blanca, amarilla, rosa, púrpura, morada, y bueno, hoy tenemos el lapacho con nosotros. Colaboraron dirección de ambiente de la municipalidad en la plantación, ¿no? Ay, sí, estamos tan agradecidas, sinceramente, porque fue todo rápido. Una gestión sin, perdón, sin trabas, por teléfono, el lugar, el pozo, listo, ya está. Ah, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y hoy estamos reunidas acá con nuestra integrante de la comisión. Pero antes de concluir con mi mensaje, quiero leer una frasecita que dice así, sobre el lapacho. Que podamos ser como el lapacho y podamos florecer en los inviernos de la vida. Muy lindo. Con esa frase decimos todo. Bueno, participando como siempre, ¿no? Yucca, concientizando sobre el cáncer de mama, ¿no? Yo me dedico a enseñar bordado, tejido a todas las alumnas, de forma gratis, en mi casa, siempre contribuyendo con la yucca. Trabajé muchos años y seguí trabajando para siempre. Y en este caso sobre el cáncer de mama, concientizando. También, estaba estando acá la mamita rosa en el pecho, todo así, sí. Bueno, Intendente, acompañando a Iucca en esta actividad. Acompañando algo que tiene un valor, no solo simbólico, creo que es un simbolismo. Esto es muy importante. Creo que hay un mensaje muy fuerte que significa ese grano de arena, entre todos, para hacer de esto una prevención muy fuerte sobre una cuestión que tiene que ver mucho con la conciencia. Así que, en este mundo que vivimos tan apurado, donde hay mucho de redes, donde todo dura tan poco en nuestra retina, porque la información es tanta. Creo que tomarnos ese momento, bajar un cambio, estar en un lugar tan hermoso y visible de la ciudad, y visibilizar esta cuestión tan importante que está en la salud de todos, porque también el cáncer de mama no es una cuestión solamente que aqueja a las mujeres, sí principalmente, pero también puede ser de hombres. Así que, es un proceso de concientización muy fuerte, pero también es una visibilización social constante de Iucca en cada uno de esos lugares donde tiene que estar. Así que, agradecer a la ciudad cada una de las actividades que siempre... Muy bien, ahí estaba entonces. Muy bien, Marci, seguimos hablando de Halloween, porque en una residencia de Carlos Paz, también para adultos mayores, se celebró Halloween. Exactamente, el ojo de la ciudad estuvo con...